Hola, ¿qué tal estáis? Hoy quiero empezar este vídeo con una pregunta y la pregunta es, ¿conocéis la variedad de uva tempranillo blanco? A lo mejor sí o a lo mejor no. Para los que no las conozcáis, me parece muy interesante contaros que esta uva procede de una mutación genética natural de la tempranillo tinto, esa súper conocida por todo el mundo. Y esto se produce en una cepa localizada en Rioja, en un viñedo muy viejo a finales de los 80. ¿A qué parece interesante? A mí me gustaría mostraros lo que puede dar de sí esta uva. Y para eso hemos buscado una bodega, que es una de nuestras bodegas favoritas, bodegas Valdemar, que fue una de las primeras en vinificar esta uva. Y no solo la vinificaron, sino que siempre la han elaborado con viñedo propio, es decir, que han investigado y que fueron al corazón de esta uva para incorporarla a sus viñedos. Esto va a ser interesante y creo que lo vamos a ver en este vídeo. ¿Me acompañáis? ¡Venga! El color es un amarillo ajizo blanquecino, muy pálido pero tiene un poco de color que tiene unos claros reflejos verdosos que el vino se ha inspirado en el color del vino. Eso me parece bonito. Y por lo demás es muy limpio, muy brillante e invita a la cata. Así que no esperemos más, vayamos a por la nariz. ¡Uy! ¡Cuántas flores hay en este vino! Y son flores cítricas. Bueno, vale, os vais a enfadar conmigo. Ya sé que las flores no son cítricas, pero sí que pueden provenir de árboles frutales cítricos, que es a lo que me refería, ¿vale? Estoy hablando de bergamota. Estoy hablando, por supuesto, de azahar. Pero luego está esa otra flor que hasta donde yo llego no da frutos, o por lo menos frutos comestibles, pero sin embargo el aroma es muy cítrico, que es el jazmín. Está muy claramente aquí. Y luego tiene mucha hierba, mucha hierba muy fresca. Es esa hierba recién cortada. Y toques más aromáticos, que nos lleva más hacia un enendo. Y ya la fruta, porque por supuesto hay fruta, es una fruta de carne blanca, que hace muy buen contraste con las flores cítricas. Está hablando de pera, quizás algo de manzana golden y hasta un punto de melón. Probamos la boca. Aquí es donde quizás os va a sorprender más, porque aquí sí que se nota, o por lo menos a lo mejor yo estoy aventurándome, pero bueno, da lo mismo. Sí que se nota una estructura más amplia que en otras variedades blancas, ¿no? Tiene muy buen cuerpo, pero lo que también tiene y es muy agradable es una acidez muy cítrica que le da alas. Entonces impide que ese buen cuerpo te resulte pesado. el fondo del vino es muy lácteo, pero como os he contado desde el principio del vídeo, es un vino con muy buen equilibrio y entonces aunque el fondo es lácteo, aunque tiene una buena estructura, volvemos otra vez a los cítricos, porque yo encuentro como si hubieran espolvoreado una rayadura de naranja, una rayadura de limón por encima de ese fondo lácteo. Entonces es como tener una especie de tarta, pero con muchísima acidez y muchísima vibración. Muy sabroso. Pero yo creo que la nariz me voy a contar más cosas. ¿Lo vemos? Sí. O sea, nada de las flores. Este vino es evidentemente floral, lo cual a mí me gusta mucho, pero las flores están cambiando en dos direcciones, ¿vale? Se están apartando. Un lado, la flor se está convirtiendo en una flor más blanca, más seca, que a mí me recuerda mucho a los perfumes de las flores de tocador y el toque cítrico ya deja de ser floral para pasar a ser fruta. Es decir, ahora mismo los aromas sí que me dan frutas cítricas, sí que me da ese limón, sí que me da ese pomelo, pero se va haciendo más maduro y el cítrico cuando se va haciendo más maduro se va en dirección a la fruta tropical, la piña y desde luego el mango después. Y las hierbas también evolucionan y evolucionan hacia un anís estrellado. Es el puntor vacío, pero con ese toque goloso, especiado. Volvamos a la boca. Por favor, pero es que yo tengo que parar ahora mismo para deciros, o sea, este vino es peligroso a la hora del aperitivo, es súper peligroso. Yo ahora mismo me lo tomaba con una lata de mejillones y escabeche. Unas sardinas a la brasa, bueno, uff, que venían. Y unos boquerones. Bueno, seamos serios. Volvamos a la boca del vino. Es una boca estructurada, como he dicho antes, es muy sabrosa, es muy cremosa. A mí me gusta mucho la redondez que tiene, pero que nunca pierde frescura. El retrobusto es muy largo y aquí nos está volviendo la fruta blanca y curiosamente me vienen notas de plátano. Ya habéis visto que este vino elaborado con esta uva es un vino blanco, pero es un vino blanco que se sale un poquito de los canones de lo que estamos esperando en un vino blanco. Por eso yo, si os voy a recomendar platos para tomarlo, os diría que estaría muy bien con entrantes, por supuesto, pero con entrantes un poquito más elaborados de lo habitual. Estaría hablando de carpachos de marisco, carpachos de pulpo, carpachos de gamba, carpachos incluso de langosta. Por supuesto, si volvemos a las gambas, una gamba roja a la plancha con este vino va a estar absolutamente espectacular. Pero a mí también me va a gustar muchísimo con calamares. Con el pulpo que os he dicho antes, pero no en carpachos, sino directamente en pulpo a la gallega con su pimentón y etcétera, porque la estructura de este vino lo va a aguantar. Y si hablamos de calamares, hablamos de pulpo, hablamos de sepia, un arroz negro no podría estar mejor. También yo creo que este vino es perfectamente capaz de aguantar carnes blancas. ¿Con qué os lo tomaríais vosotros?